Esta la linda y hermosa Kawasaki 636 ZX 636RR Con su tubo destape original Original tiene un sonido pero hermoso Voy a apreciar todos los detalles de esta hermosa deportiva Es un cierraso, y en la pista se comporta como una verdadera bestia Kawasaki 626 Todos los moteros Vamos a meter una acelerada RECOMOTOR 636 RECOMOTOR 636